Muy buen día y a nombre del Instituto de Administración Pública le doy la más cordial bienvenida al capítulo 4 del curso cómo salir adelante de un evento traumático dentro del programa de habilidades holísticas espero el contenido sea de utilidad para usted comenzamos en este capítulo veremos cómo superar un evento traumático y analizaremos detenidamente las diez etapas para superarlo claro está que se pueden transitar por alguna de ellas por la mayoría o por la totalidad la idea es conocerlas y saber qué es lo que está sucediendo cuando nos vemos sometidos a algún evento de esta naturaleza el objetivo particular de este capítulo es que las y los participantes identifiquen las etapas que se pueden transitar al ser víctimas de un evento traumático y sus justificaciones con el fin de encontrar respuestas y acciones a seguir en caso de presentarse un suceso de esta magnitud las 10 etapas para superar un evento traumático la primera es enfréntelo le sucedió a nadie se le desea que pase por este suceso y es peor cuando nos sucede a nosotros cuando pasa solemos bloquearlo y pensar que no nos ocurrió después viene una etapa de rencor en la que deseamos regresar a la persona o circunstancia que debimos todo el daño que sea posible pero todo esto nos deja estancados sin posibilidad de progresar la mejor forma es aceptando que no sucedió en ocasiones hay personas que no saben cuál es la causa del trauma a veces porque pasó hace tiempo y nunca le dieron la atención adecuada o porque no saben cómo manejarlo lo más importante es poner la sanación personal en primer lugar y aceptar que se tuvo una experiencia traumática para poder resolverla aquí es importante darle un descanso a su mente y darse cuenta que no fue su responsabilidad lo que sucedió tal vez esto sea la parte que se nos dificulta realizar pero en función de nuestros diferentes tipos de afrontamiento y con el apoyo de diferentes técnicas de reinterpretación de los hechos podemos lograr esta liberación otra de las etapas es sentir culpa por el evento sufrido y la verdad es que no es nuestra culpa como se menciona al final del punto anterior y es es importante darse cuenta que aunque hagamos un recuento de todos los acontecimientos sucedidos previos al evento y cómo los pudimos haber evitado la verdad es que no es nuestra culpa fuimos una víctima le pudo haber pasado a cualquiera si el delincuente carga con sus cosas también que cargue con la responsabilidad y con la culpa tal es el caso de anna una persona que se caracterizaba por ser muy aprensiva y a la que se le dificultaba superar el robo que había sufrido de su celular ya que al utilizarlo en la vía pública para localizar la dirección del hospital donde estaba siendo atendido su padre llegó un sujeto y se lo arremató teniendo como primera reacción culpar a su padre de lo ocurrido sin percatarse del contexto ya que el lugar se caracterizaba por ser una zona de alto riesgo de índice de robo esto muestra sólo una parte de lo que los seres humanos tenemos como primera reacción la culpa ya sea hacia nosotros mismos o hacia un tercero sin embargo debemos ser capaces de visualizar el contexto y el momento en que sucede un evento de esta magnitud incluya a sus familiares y amigos cuando se integran los seres queridos el proceso es más rápido pues se mejora la parte emocional ya que alienta los sentimientos de seguridad y confianza de la persona no crea que es tonto por esto al ponernos a pensar en todo lo que pudimos haber hecho para evitar el acontecimiento pensamos que somos los más tontos pero es un hecho que no hay manera de saber que nos pudiera ocurrir un suceso como este nadie sabe el momento en que se le puede ocurrir a alguien asaltarnos en realidad somos víctimas si a alguien le pasa algo malo no es porque sea tonto después de haber sufrido un trauma de esta naturaleza las víctimas reviven el suceso una y otra vez a eso se le conoce como flashback buscando encontrar una posible solución a lo ocurrido para aminorar el sentimiento de incertidumbre de haber actuado de otra manera tal fue el caso de ana víctima de la historia del robo del celular quien después de repasar los acontecimientos se dio cuenta que había sacado su celular en un lugar que no era seguro y al estar distraída por la preocupación de que su papá estaba en el hospital no tomó las precauciones necesarias como estar alerta de su entorno para prevenir el robo sin embargo esta situación le provocaba sentimientos de impotencia por no haber hecho nada en el momento preciso y molestia la etapa 4 es no es especial ni sobresal cuando pasamos un evento de esta magnitud nos vienen muchas cosas a la cabeza por ejemplo me veo todo distraído y por eso me asaltaron u otras ideas por el estilo pero en realidad no son verdad los asaltantes intentan detectar cierta vulnerabilidad en las personas a las que les pretenden cometer un delito pero esto sólo aplica en un momento determinado por eso la frase que se aplica aquí perfectamente de la ocasión hace al ladrón nadie es vulnerable todo el tiempo así que su personalidad no es el problema el asaltante es el problema el ser humano cuenta con una serie de mecanismos de defensa con los cuales trata de aminorar el impacto del dolor o la emoción sufrida al vivir un evento traumático por ello es que surgen para proteger el equilibrio emocional de cada uno es un delincuente no un villano cuando nos damos cuenta de que no fue nuestra culpa vivir el evento traumático entonces nos lanzamos contra el delincuente convirtiéndolo en el villano y deseándole toda clase de maldiciones pero eso sólo hace que guardemos rencores que nos disminuyen en el largo plazo es normal que queramos justicia pero este sentimiento se apagará poco a poco y le permitirá vivir con tranquilidad pero si el sentimiento de rencor persiste a largo plazo significa que usted se estancó y no lo ha superado todavía por lo tanto tendrá que revisar su forma de pensar o pedir ayuda profesional en esta etapa se puede ver como las personas se van creando guías de referencias negativas es decir se la pasan rememorando el acontecimiento y depositar una gran carga de energía negativa en el victimario destinando en ello un gran esfuerzo y por lo tanto mayor desgaste personal lo que les impide volver a vivir la vida con tranquilidad es un hecho que dependiendo de las características de la personalidad de cada uno de nosotros es que se va depositando mayor o menor responsabilidad en el delincuente porque el hecho de conjuntarse con el delincuente nos permite conocer otros elementos que están siendo alterados por el trauma dentro de nosotros mismos llevándonos a asociarlo con algún ser querido o bien alguna persona con la cual no se ha podido superar una relación teniendo una proyección con el victimario la etapa número 6 se refiere a que no debe sufrir sino aprender de lo ocurrido es normal que se sienta mal por haber sufrido un evento traumático pero es necesario regresar a la cotidianidad no deje que este evento le deprima o le deje con secuelas aprenda de lo que sucedió tome nota de las cosas que puede hacer para evitarlo no deje que el sufrimiento le consuma salga y siga con su vida sin embargo esto no es tan sencillo depende de los recursos de cada persona siendo una opción para aquellos que presentan mayor dificultad la ayuda psicológica ya que a través de la terapia se va guiando a la persona para evitar el daño psicológico que le está ocasionando el evento traumático vivido que a veces daña nuestras relaciones interpersonales al canalizar de manera incorrecta los pensamientos y conductas hacia quienes nos rodean otro factor que debemos tomar en cuenta es el de despedirnos de las cosas y recordar que son materiales todos perdemos cosas a lo largo de nuestras vidas y les decimos adiós de alguna manera por ejemplo inconscientemente le decimos adiós al dinero cuando compramos algo también nos despedimos de la escuela cuando nos graduamos al retirarnos de un trabajo nos despedimos de nuestros compañeros en fin nuestra mente se despide de las cosas pero si nos roban no tenemos la oportunidad de despedirnos por lo que hay que hacer el proceso de despedida de las cosas que nos fueron sustraídas al fin solo son cosas no es necesario hacer un gran ruido ritual sino solo decirles adiós y desearles lo mejor aunque vivimos en una sociedad en que le damos demasiado valor a las cosas materiales es importante dejarlas ir o bien no crear vínculos afectivos con nuestros bienes pues lo mejor es darle mayor valor a nuestra vida sobre lo demás las personas jóvenes son las que tienen mayor aprecio por lo material dado el mundo en el que vivimos ya que el acceso a la la tecnología y todo lo que nos rodea para muchos de ellos es indispensable portar un teléfono celular actualizado y de vanguardia por eso es que es responsabilidad de cada uno dar mayor peso a nuestra seguridad y nuestra vida por encima de las cosas materiales otro punto importante es que es necesario darse un premio usted es un sobreviviente use este evento para levantar un poco su ego para animarse y superar el acontecimiento con amor la forma más efectiva es darse un premio lo que sea algo que le guste comer algo que le le guste hacer o incluso hasta un objeto a manera de trofeo de esta forma hace que su mente convierta un evento traumático en algo positivo y con el tiempo lo va a superar con mayor facilidad si puede involucrar a más personas en este proceso es mejor así contará con mayor apoyo emocional se dará cuenta que ninguno de sus amigos y familiares le gustarán y se dará cuenta por el contrario que le respaldan y podrá superar más pronto este acontecimiento todos aprendemos a través de reforzadores lo que al incentivar nuestras conductas refuerzan lo positivo es por ello que si hacemos correctamente la tarea el profesor nos precia nos premia con una buena calificación también cuando los hijos en la casa realizan tareas familiares los padres los premian de tal forma que esto aplica para eventos traumáticos donde la persona ha logrado sobrevivir a un robo siéndole más fácil salir adelante con un reconocimiento propio o por parte de la familia donde se pueda apreciar su valor otra etapa necesaria que hay que realizar es el de proteger nuestra mente con una frase además de tomar precauciones su mente necesita un motivador especial dele una frase simple que le haga sentir seguro pues se ha comprobado que la mente atrae lo que piensa por lo tanto se recomienda utilizar palabras de aliento que brinden seguridad y bienestar hacia uno mismo por ejemplo aquí en la diapositiva podemos ver una frase que dice la vida es un camino de constantes batallas y aunque no las venza todas nunca voy a dejar de sonreír esta es solo un ejemplo pero usted puede obtener la frase que más le guste para proteger a su mente nuevamente hacemos hincapié en que lo que pensamos se materializa es por esto que al tener una actitud positiva de un evento negativo no solo podemos adquirir conocimiento del evento ocurrido sino que incluso podemos crecer de manera personal haciéndonos más fuertes de la experiencia vivida refiriendo la frase de lo que no nos mata nos hace más fuertes incluso hay personas que escriben frases que pegan en el espejo y todos los días las leen obviamente si esto lo enfocamos a frases para salir adelante de un evento traumático esto nos ayudará a tener otra forma de visualizar la situación vivida y la última etapa que es sumamente importante es que hay que superar el evento y continuar con nuestras vidas dele tiempo al tiempo no es fácil superarlo de la noche a la mañana sea paciente consigo mismo y no se regañe por sentirse mal ese algo traumático se va a terminar solamente continúe con su vida lo mejor que pueda con esfuerzo y un poco de tiempo se volverá a sentir como antes ya que recuerde que no hay mal que dure 100 años a continuación veremos algunas medidas a implementar en caso de haber sufrido un evento traumático no existe una solución única o mágica para superar el trauma por un robo al fin y al cabo se siente uno vulnerable y superar esto requiere de mucho tiempo y mucha paciencia sin embargo estos 10 consejos que vamos a exponer a continuación pueden ayudar a llevar las secuelas de esta terrible experiencia un poco mejor o incluso a vencerlas recuerde refuerce la seguridad de su hogar asegúrese de cerrar bien puertas y ventanas comience a considerar el instalar un sistema de seguridad en su hogar los ladrones suelen pensar dos veces a la hora de intentar entrar en una casa que dispone de cámaras de vigilancia no tenga miedo a su casa es natural que no se sienta seguro después de haber vivido un robo y que evite quedarse solo por lo que vale la pena invitar a familiares y amigos para que poco a poco vuelva a sentirse cómodo en su propio hogar redecore o cambie los muebles de sitio pintar las paredes cambiar los muebles de sitio o incluso adquirir algún elemento nuevo de decoración puede ayudarle a que de alguna manera vea su casa como un lugar distinto y olvide el evento sufrido en ese lugar exprese sus sentimientos recuerde que está pasando por un trauma de un robo por lo que no guarde la rabia ni la tristeza o cualquier otra emoción que le invada acepte la ayuda de otros y de ese tiempo cada persona es un mundo pero siempre se lleva todo mejor con apoyo de familiares y amigos no deje que venza el miedo tras una experiencia semejante es normal sentir miedo pero no deje que este le alcance hay que ir dando pasitos pequeños para empezar a sentirse más seguro y cómodo con la situación y también si todo lo que hemos visto hasta ahora no está funcionando es muy importante que busque ayuda profesional si hablar con sus allegados no es suficiente no dude en dar un paso más y acudir a un terapeuta vuelva a su rutina en cuanto le sea posible intente volver a hacer las cosas que hacía diariamente en cuanto tenga la oportunidad para ir poco a poco retomando la sensación de normalidad es complicado debido al suceso que acabamos de vivir sin embargo propóngaselo para que de esta manera pueda superar ese evento y en el punto número 8 nos menciona que hay que canalizar las emociones a través de la creatividad pintar o escribir un diario es una buena manera de expresar emociones y pensamientos que puede ser de gran ayuda para superar el trauma de un robo o un evento traumático y súper importante es también intentar tener un comportamiento saludable a menudo a menudo la ansiedad puede ser tan grande que nos lleve a comer y beber en exceso o fumar más de lo habitual coma bien haga ejercicio y no deje que lo que ha ocurrido afecte también a su salud y el punto número 10 que es sumamente importante es evitar tomar en este momento decisiones relevantes ya está viviendo una situación muy estresante no es el momento de tomar decisiones trascendentales que añadan más angustia a su vida evítelas y muy bien queridos amigos con este esta lámina estamos terminando el contenido el material del capítulo 4 en el cual se plasma la forma de cómo superar un evento traumático espero le haya interesado y tome ideas para que en un momento dado pueda utilizarlas a continuación realizaremos la actividad número 4 aquí puede pausar el video y tomar una hoja de papel y una pluma y contestar las siguientes preguntas imaginen que fue víctima de un robo de auto qué premio se otorgaría con qué frase protegería su mente y cómo se despediría de sus bienes sustraídos y para continuar y concluir con este capítulo haremos las conclusiones a manera de resumen en este capítulo se analizaron las etapas que podemos transitar en caso de haber sido víctimas de un asalto y las explicaciones del por qué si debemos o no debemos sentirnos responsables dependiendo del caso claro está que en ocasiones se vivirán algunas de estas etapas no necesariamente todas y además se sugieren medidas prácticas que se puedan realizar para disminuir el impacto provocado por un evento traumático en nuestras vidas y queridos amigos con esto concluimos el capítulo 4 de nuestro curso de cómo salir adelante de un evento traumático no sin antes invitarlos a que vean el capítulo 5 cuyo tema es sumamente importante ya que se habla de la resiliencia tenemos que conocer ese concepto y aplicarlo para salir adelante nos vemos en el próximo video y y Y ya está.